A pesar del tiempo no me he podido olvidar Siempre te recuerdo y no sé por qué será Yo que imaginé que al alejarme ya jamás Iba a recordarte porque era nuestro final Te recuerdo siempre junto a mí Te recuerdo siempre junto a mí De bellos momentos que contigo yo viví Te recuerdo siempre junto a mí Te recuerdo siempre junto a mí Quiero que regreses y que calmes mi sufrir Y cuando te recuerdo ¡Aborosito! Trato de olvidarte para ya no sufrir más Es mi corazón el que no quiere renunciar Yo que imaginé que al alejarme ya jamás Iba a recordarte porque era nuestro final Te recuerdo siempre junto a mí Te recuerdo siempre junto a mí De bellos momentos que contigo yo viví Te recuerdo siempre junto a mí Te recuerdo siempre junto a mí Quiero que regreses y que calmes mi sufrir Te recuerdo siempre junto a mí De bellos momentos que contigo yo viví Te recuerdo siempre junto a mí Te recuerdo siempre junto a mí Quiero que regreses y que calmes mi sufrir Te recuerdo siempre junto a mí Te recuerdo siempre junto a mí